En primer lugar yo creo y creo firmemente que el Castellón es un candidato a estar en el fútbol profesional y renuevo porque en el mundo del fútbol a día de hoy creo que es muy difícil encontrar cierta estabilidad y yo creo que Castellón es una ciudad y un club que reúne todos esos requisitos, un club con historia, que se vive mucho el fútbol tanto en Castalia como en toda la provincia y bueno, estamos ahora mismo a un pasito de alcanzar un poco la gloria y yo creo que es el mejor sitio donde podría estar. Sí, ha sido un año, bueno, dos temporadas las que he ido aquí completamente diferentes y a pesar de que parezca desde fuera que ha sido un poco un milagro de rozar el descenso a prácticamente ahora el ascenso, pero los que estamos dentro sabíamos que el trabajo estaba ahí por eso yo creo que esta temporada ha sido mucho más fácil, el equipo ha ido más rodado por eso mismo, porque la temporada anterior el fútbol son resultados, no salieron los resultados pero a nivel de entrenamientos, hora, preparación, estudio de rivales, fue un año muy completo yo creo que no recuerdo haber estado anteriormente en algún otro sitio que se metiesen tantas horas, dobles sesiones entonces yo creo que todo eso, con la incorporación de diferentes jugadores y la buena dinámica desde un inicio pues ha ayudado a que sea un año bonito o recuperar cada uno individualmente sus sensaciones, su mejor versión y yo creo que tenemos que vivirlo tranquilos aunque sí que es verdad que cada uno lleva sus nervios a su manera y conforme pase el tiempo, sí que en esta cuarentena a mí nada más de pensarlo se me ponía los pelos de punta y yo creo que la clave va a ser disfrutar sobre todo disfrutar, salir sin presión y ver que nos estamos jugando nuestro futuro y que estamos a un paso de poder estar en el mundo profesional y que no es nada fácil, que todos los años hay 16 equipos que optan a subir y solo suben 4 entonces estamos a un partido de poder disfrutar de eso